Teneres con un reportaje especial sobre estas elecciones. RD Elige 2024. Adelante. Bien, así es, continuamos en este recorrido que iniciamos precisamente a las 7 de la mañana aquí en la provincia hermana Mirabal para llevarle todo lo que está ocurriendo durante este proceso de elecciones, donde se van a elegir lo que son las autoridades congresuales y presidenciales. En el día de hoy, precisamente nos encontramos en la Junta Municipal, aquí en el municipio de Teneres. Vamos a hablar con el presidente de la Junta, Carlos Rodríguez, para que nos informe cómo ha iniciado el proceso en este municipio. Aquí nos encontramos con Carlos Rodríguez, presidente de la Junta Municipal aquí en Teneres. Carlos, ¿el proceso cómo ha iniciado? El proceso ha iniciado en perfectas condiciones. La logística ya está toda destinada y estamos ahora mismo desplegando todos los materiales, ya todo el personal está en su colegio y nosotros aquí ya en espera para cualquier eventualidad que se presente. Pero todo está bien, nuestra Junta se ha preocupado porque tengamos la logística, porque tengamos todo el personal y porque tengamos también una policía militar que va a proteger a que el ciudadano ejerza su derecho constitucional que es el ser elegido y el elegir. Carlos, ¿no hubo ningún retroceso para el inicio de lo que es el proceso de votación? No ha habido ningún retroceso, todo ha ido en marcha y como dijo alguien de allá arriba, de nuestro jefe, como viento en popa. Aquí no tenemos ningún temor, estamos todos preparados de que realmente esto va a ser la fiesta de la democracia en nuestro país y aquí en Teneres no va a ser la excepción. ¿Con cuántos centros cuenta en el municipio de Teneres? Tenemos centro, hay 33, 33 recintos y 76 colegios. Me dice que cuenta con el personal suficiente para este proceso. Claro, claro, tenemos el personal que necesitamos. Además del personal tenemos la logística y una junta que hemos entrenado ya desde las pasadas elecciones que creo que hasta ahora todo marchará en perfectas condiciones. ¿Qué pedirle a la ciudadanía en el día de hoy? Lo único que pedimos a la ciudadanía es que todo marche bien, que entendamos que somos dominicanos, que después de las elecciones seguiremos siendo dominicanos y que solamente ahora lo que tenemos que celebrar en nuestro país, como dije al principio, una fiesta que es la democracia lo que debe de imperar en este setamen electoral. ¿La hora de cierre cuál es? Bueno, tenemos, es a las 5 de la tarde, ya a esa hora estaremos cerrando y creo que todo está ya encaminado a que todo es panchar en armonía. ¿La hora de inicio sería, iba a ser, porque estamos un poquito retrasados? No, 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 ya estamos allá, ya todos, ustedes ven que aquí solamente estamos nosotros, los desplegados y mujeres que van a trabajar, ya estamos. Bien, muchísimas gracias, Carlos Rodríguez, quien es el presidente de la Junta Municipal Electoral aquí en Tenares. Ya he informado, como ustedes pueden escuchar, a Carlos Rodríguez, de que no hubo ningún inconveniente para ir al inicio de lo que es el proceso de estas elecciones que se llevan a cabo en el día de hoy a nivel nacional. Continuamos desde la provincia de Hermanas Mirabal, llevándoles a ustedes todo lo que puede ocurrir a través de esta programación Tu Voz, Tu Voto, Telenor. Adelante, estudio. Gracias, gracias a Robinson Polanco desde Tenares. Vemos que todo está transcurriendo tranquilo y qué bueno. Y Tenares, decías ahorita, amado, la hermana República de Hermanas Mirabal, y de verdad que sí, yo que vivo por allá, por el Ciro de Lillo, llego primero a Tenares que a la salida a Santo Domingo. Bueno, nosotros le vamos.